Música Bueno, desde la mañana que nos pasamos el domingo, el lunes a las nueve de la mañana A las nueve de la mañana, estábamos un poquito mareadas Después de esa hora comenzó a soplar fuerte La lluvia estaba cayendo gruesa Y nos estábamos mojando, pero ¿qué vamos a hacer? Estamos en una iglesia Único lo que pedía Dios que nos sostenga y que estemos con vida Y que no haya vida que la vida, la verdad ¿Qué opinas de este huracán que está pasando? Bueno, yo nunca esperaba que en el mismo año, en el mismo mes, que nos toque dos huracanes Esto sería como un diluvio que estamos pasando, la verdad ¿Depas que se llevó el techo en este albergue, hubo inundación? Claro, que sí, hubo inundación ¿Y así pasaron la noche? Claro, estuvimos mojando, pero variando, sacando con el palo de escoba, lampaseando Para que los niños no se mojen ¿Y ahorita ustedes, qué perdió con esto? ¿Ya fue a ver su casa? Claro, perdimos todo y de ahí, esta cosa no está jugando porque arrancaron todo el techo de la casa Estamos sin casa, ¿cómo hacer? Así era ¿Cuántas familias vinieron a refugiarse aquí? ¿Cuántas personas? Bueno, aquí hay como 500 con todos los familiares del barrio Pero ya de mi casa somos como 20 Entonces no pudieron ni descansar No pudimos descansar, miro mi hijo como lo tengo, porque ahorita estoy con la persona en él Pero ¿qué voy a hacer? Vamos a pasar esto Así está escrito en la Biblia, estamos escritos, pero ya estamos por... Y en la mañana, ¿desde qué hora comenzó a soplar esto? ¿Qué hora empezó a tocar? Y ahorita en la mañana se siente todavía En las nueve de la mañana Y hoy es martes Claro, cinco ya todavía sigue, pero que vamos a estar Nos estamos venciendo ¿Cómo te llamas? Nosotros estamos bien ¿Cómo te llamas? Dios mío